¡Naruto! ¡Date, date! ¡Doble! ¡Vámonos! Vamos a darle duro a esta rutina de saltar a la comba, de saltar a la cuerda. Así que prepárate y si no tienes material no te preocupes porque también vas a poder hacerlo sin material. Cero excusas. Si quieres ponerte más fuerte que el vinagre, suscríbete en este botón que tienes aquí abajo para no perderte ninguna rutina. Y si estás buscando conseguir tu cambio físico, ya sea porque quieres adelgazar unos cuantos kilos o simplemente perder un poquito de grasa o quizá quieras aumentar masa muscular. Pues para eso te recomiendo mi gimnasio online de Fortafit Plus porque ahí tienes planes para adelgazar, para aumentar masa muscular, para estar en forma con infinidad de rutinas de ejercicio de todo tipo y pautas de alimentación dependiendo del objetivo que tengas. Puedes entrenar en casa, en el gimnasio o donde quieras, desde el teléfono, el ordenador, la tele, el celular o donde sea. Así que si quieres conseguir resultados de una vez por todas, te dejo Fortafit Plus aquí arriba y también en el enlace de abajo en la descripción. Empezamos con el entrenamiento. La rutina va a consistir en tres bloques de ejercicios. Puedes hacer solo uno, dos o tres. Quédate en el que buenamente puedas. Si tienes poco tiempo o estás empezando a entrenar, haz solo uno. Pero si quieres ir a tope, entonces te reto a que completes todos los bloques de ejercicios. Realizaremos 25 segundos cada ejercicio y 15 segundos de descanso. Unos ejercicios serán con la comba, con la cuerda, y otros sin la comba, sin la cuerda, para practicar la coordinación. Y si no tienes cuerda, no te preocupes. Haz todos los ejercicios sin la comba, que no pasa nada. Te ayudará a mejorar la coordinación y a gastar bastantes calorías. Primer ejercicio, muy sencillo. Saltitos con los pies juntos, a tu ritmo. Si tienes mucha coordinación, rápido. Si no, pues un poquito más lento. Mira, desde el lado para que lo veas, hacemos este. ¿Vale? Pequeños saltitos con los pies juntos. Venga, preparados. Nos preparamos y empezamos. Eso es. Aquí, el ritmo lo marcas tú. Tu forma física y tu coordinación. Si todavía no sabes saltar muy bien, pues despacito. ¿Vale? Como puedas. Así. Como puedas. Que no tienes comba. Pues aquí. Eso es. Lo hacemos aquí. No pasa nada. Venga, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Últimos segundos. Últimos segundos. Vamos, vamos, vamos. Y descanso. Ahora, todo el mundo, tengamos comba o no, la dejamos. Y lo vamos a hacer sin la comba. Para seguir practicando la coordinación. Así que, mismo ejercicio, pero sin ella. Eso es. Aquí estamos. Vamos aquí. Intenta coordinar los brazos con el salto. Y puedes cambiar intensidades. Puedes hacerlo un poquito más suave. O un poquito más deprisa. Pa, 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 pa. Eso es. Esto te sirve para practicar también fuerza de la musculatura del tobillo. Ahí, ahí. Fuerte, 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 fuerte. Y descanso. Ahora volvemos a la comba. Vamos aquí, a por la comba. Y vamos a hacer pies alternos. ¿Vale? Ahora, hacemos esto. Preparados, listos. Y, venga. Adelante, atrás, adelante, atrás. Aguantando ahí. Venga, vamos, vamos, vamos. Eso es. Recuerda, dirige la comba con las muñecas. Intenta no mover los brazos en exceso. Lo dirige la muñeca. Las manos. Venga, vamos ahí aguantando. Madre mía. Madre mía. Va, va, va. Eso es. Y descanso. Mira. Sería así. ¿Ves? Un pie, un pie, un pie, un pie. Vamos a practicar el ejercicio. Así que dejamos la comba. Y ahora lo hacemos sin ella. Preparados. Y venga. Venga, aquí estamos. Eso es. Esto es una buena progresión para que luego el ejercicio te salga mejor. Venga. Ahí, ahí, ahí. Aguantando. Que no solo trabajamos la coordinación. Que tengo ahora mismo el corazón. A 3.000. Venga, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Vamos. Venga, fuerte acos. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Descanso. Buah. Madre mía. Estoy a tope. Venga. Y ahora, el siguiente ejercicio. Rodillas arriba. ¿Vale? Un skipping con rodillas arriba. Tal que así. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Eso es. Mira. Aquí lo tienes. Eso es. Te lo enseño desde aquí para que lo veas. Sería así. Venga. Rodillas arriba. ¿Que tienes que ir más despacio? Pues un poquito más despacio. ¿Que tienes velocidad y coordinación? Pues más rápido. Venga, venga, venga. Aguanta. Aguanta. Y... Eso es. Si no te he echado alguno de los ejercicios, inténtalo. Y si ves que no, que no, haz otro salto que sí te funcione. ¿Vale? No nos obsesionemos con un salto en concreto. Venga. Ahora, sin la comba. Y... ¿Ves? Puedes practicar aquí, sin la cuerda. ¡Ostras! Se va notando el descanso, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Y aquí vas practicando. La coordinación. Venga, sigue, sigue, sigue aguantando. Vamos, vamos, vamos. Venga, cortacos. Seguimos. ¡Ostras, eh! Ya empiezo a cansar cada vez más. Y... ¡Listo! Venga, bien. Descansamos un momento. Y ahora freestyle. Elige el ejercicio que quieras. Salta la comba como quieras. Me da igual. La cosa es que fluya la imaginación. ¡Va! Mira, puedes hacerlo a la patacoja y cambias. O puedes hacer cruces. O puedes hacer lo que quieras. Talones atrás. Saltitos a los lados. Freestyle. Como tú quieras. ¡Pah! Puedes bailar. ¡Tip, tiri! Lo que quieras. Venga, últimos segundos. Y ahora me voy a hacer un doble. ¡Eso es! ¡Descanso! Aquí freestyle. Como queramos. Hemos completado el primer bloque. Si no tienes más tiempo, pues estás empezando a entrenar. Esto está bien. Es una dosis de unos cuantos minutos de ejercicio. Así que buen trabajo for tacos. Pero vamos a darle caña a quien quiera más. Vamos a por un segundo y tercer bloque. Volvemos a repetirlo todo otra vez, ¿vale? ¡Madre mía! Esto pica, ¿eh? Esto pica, pica. Y no os preocupéis si no sabéis hacer los saltos poco a poco. Vamos practicando. Te vas a topezar. No pasa nada. No te frustres. Iremos haciéndolo cada vez mejor. ¡Venga! ¡Vamos! Comba. Pies juntos. Y... ¡Venga! Pies juntos. Semiflexión de rodilla. Eso es. Amortiguamos un poquito la calida. El movimiento de la comba. Nos ayudamos de la muñeca. No es... No es hacer muchísima fuerza con los brazos. Venga, aguántalo ahí. Últimos segundos. ¿Quieres ir más rápido? Puedes ir más rápido. ¡Va! ¡Va! ¡Mira, mira, mira! Y descanso. Importante. Si no quieres que se te cansen muchísimo los brazos y poder aguantar muy bien, intenta no hacer así. Con los brazos. Es más, un movimiento de muñeca. Venga, vamos ahora sin la comba. ¡Va! Eso es. Pies juntos. Y sin la comba, practica aquí el movimiento de muñeca. No es tanto así con los brazos. Que luego esto arde una barbaridad. Y no aguantamos la rutina entera. Es más, la muñeca. ¡Pah! ¡Pah! Venga, recuperamos aire. Pasamos ahora a saltos, pero con los pies alternos. ¿Vale? Así que mira, preparados. ¿Listos? Ahí. Vamos cambiando. Piede delante y pie atrás. Eso es. Tú marcas el ritmo. Puedes ir más despacio. ¿Vale? O puedes ir... ¡Pah! 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 Más deprisa. Tienes que coordinar las piernas con las manos. ¡Ahí! ¡Pah! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Madre mía! Si lo haces deprisa, cansa muchísimo. ¡Va! 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 ¡Y ya! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué locura esto! ¡Por favor! ¡Venga! Ahora sí la comba. ¡Vamos! A practicar esa coordinación y a seguir fatigando al músculo y al corazón. ¡Va! ¡Eso es! ¡Ostras! ¡Mira! Es así. ¡Pah! 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 ¡Si hubo un poder taco! ¡Quieres ser vida sana! ¡Qué tienes! ¡Madre mía! ¡Ostras! Esto pica, ¿eh? Si eres una persona que no puede hacer mucho impacto, en vez de dar saltos grandes, arrastra un poquito las piernas, ¿sabes? Que la fase de vuelo de los pies sea suave, ¿ves? Aquí no estoy saltando, simplemente estoy haciendo un casi deslizamiento de los pies, no hay mucho impacto. ¡Venga! Siguiente. Rodillas arriba, skipping. Tal que así. ¡Ahí! Rodillas arriba, ¿lo ves? ¡Eso es! Coordinar este es difícil, pero te saldrá poco a poco. Una pierna y la otra. Puedes ir más despacio. Mira aquí, despacito. O meterle el turbo y decir aquí, fuerte, taco máximo. ¡Pah! 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 Aguantando. ¡Madre mía! ¡Uuuh! Pica esto, ¿eh? ¡Buah! Pero me encanta. Muy divertido. Pero duro, ¿eh? ¡Duro, duro! ¡Va! Para lo mismo, pero sin la comba. Skipping aquí arriba. Practicalo. Practica la coordinación. ¡Madre mía! ¡Uuh! ¡Ostras! No sé cómo estarás ahí en casa, pero yo estoy cansado, ¿eh? Creo que se me nota. Creo que se ve que no hay trampa ni cartón detrás. Que estamos aquí sufriendo como todos los demás. ¡Va! 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 ¡Listo! ¡Descansa y nos preparamos para el freestyle! ¡Freestyle! ¡Venga, va! Lo que quieras. Elige el ejercicio. Prueba. Investiga. Pásatelo bien. Disfruta. Estamos aquí para pasarlo bien. ¡Venga! Mira, voy a hacer circulitos. Mira. ¡Ole! ¡Ole! Y te equivocas. No pasa nada. ¡Recuperamos! ¡Recuperamos! ¡Vamos fuerte ahí! ¡Vamos! ¡Va por la banda subiendo! ¡Recupera! ¡Mete un cruce! ¡Vamos! 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 Te equivocas otra vez. No pasa nada. ¡Vuelves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Salta a los lados! ¡Salta a los lados! ¡Y listo! Y te voy a hacer una de regalo. Que como toca descanso, me la juego. ¡Va! Salto doble. ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Otro! ¡Otro! ¡Un salto doble! ¡Y! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vámonos fuertacos! Segundo es lo que he terminado con energía, motivación, diversión. Y ahora recupera. Que quieras por el tercero. O quédate aquí. Lo que tú quieras. Yo ahí lo dejo en tu conciencia. ¿Te vas a ir a la cama tranquilo esta noche sabiendo que no has hecho los tres bloques? Eso ya lo dejo en tus manos. ¡Venga! ¡Vamos! Tercer bloque. Pies juntos. ¡Eso es! ¡Madre mía! Ahora en serio. Si tienes que parar, para. No pasa nada. Mejor hecho que perfecto. Ya sabes que todo suma. Dos rondas suman más que ninguna. Así es como progresamos los fuertacos. Un día un poquito. Otro día otro poquito. Hasta que ya has estado más fuertes que el vinagre. Así que para cuando lo necesites. Venga, 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 venga. Te voy a hacer algún segundo más. De regalo. ¿Eh? ¡Buah! ¡Madre mía! Venga, dejamos la cuerda. ¡Ostras! Esto pica, ¿eh? Venga. Sin cuerda, sin comba. Saltitos juntos. Ahí lo llevas. Vamos allá aguantando. Que lo tenemos. Que lo tenemos. Ahí fortaleciendo bien la musculatura del tren inferior. Los gemelos. Saltando. Extendiéndose. ¡Pah! 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 Semiflexión de rodilla. No eres como una... No haces así, ¿vale? Es semiflexión. Hay que semiflexionarlas. Amortiguando. Eso es. ¡Uh! Comba. Otra vez. No hay tiempo para descansar, por favor. No hay tiempo. Venga. Pies alternos. Preparados. Ready. Set. Go. Eso es. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Con la muñeca. Dirige la comba con la muñeca. A tu velocidad. Tú decides. Más rápido o más despacio. Venga, venga, venga. Vamos. Venga, voy a meter un poquito el turbo. ¡Pah! ¡Pah! Vamos ahí. Fuerte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Aguantamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Bien! Cada vez te saldrán los giros más completos. Sin interrupciones. Sin tropezarte. Que pica, ¿eh? Cuando te tropiezas dices, ya no me sale perfecto. Pero no pasa nada. Mejor hecho que perfecto. Va. Ahí. Aquí estamos. Seguimos con el mismo ejercicio. Sin la comba. ¡Ostras, eh! ¿Cómo pica esto? El entrenamiento en general, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡Uh! Venga, venga, venga. Si un fuerte ako quieres ser, el entrenamiento debes hacer. Tres. Dos. Uno. ¡Yas! ¡Uh! Siguiente ejercicio de comba. Skipping. Rodillas arriba. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Venga. Rodillas arriba. Fuerte ahí. Con ilusión. Con energía. Con motivación. Hay que sudar. La gota gorda, mira. Me giro un poquito. Esto ya para niveles un poco más avanzados. Puede girar mientras estás saltando. Ese, mira, me giro, me giro. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Vamos aguantando ahí. Rodillas arriba. Tres. Dos. Uno. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mondie! ¡Madre mía! ¡Ostras! Venga, que estamos ahí. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a hacer rodillas arriba. Sin la comba. Y estamos ya ahí, ¿eh? A la vuelta de la esquina. ¡Oh! ¡Madre mía! Sudando aquí la gota gorda. Cumpliendo como debe ser. Vamos, vamos, vamos. Venga, lo llevas, lo llevas, lo llevas. Lo llevas. Aguanta un poquito, que no queda nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tienes! Tienes el poder en tus manos. Y en tus piernas. Y en tu cabeza. Descanso. Va. Freestyle. Mi parte preferida. Freestyle. Lo que quieras. A ver. Sorpréndeme. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? Venga, que te veo. Vamos, vamos, vamos. Freestyle. Puedes bailar. Pa, 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 pa. Te imaginas que tienes una música ahí. Pa, pa. Saltos a los lados. Abre, cierras. Abre, cierras. Abre, cierras. Mira, mira, mira. Pata coja. La otra pata. Un cruce. Y te equivocas. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Venga, una rápida. Fuerte. ¡Naruto! ¡Date, date! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Qué motivación! ¡Qué frenesí! Hemos terminado, pero quiero terminar con un doble. De aquí, de perdidos al río. ¡Vamos, vamos! ¡Dobles! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo, puertacos! ¡Madre mía! ¡Qué dosis! ¡Qué dosis! De salud. Y de forma física. Estoy reventado. Estoy para el arrastre. Quien quiera ahora que repita. Que se haga otra vez en el entrenamiento, pero que me lo pongan luego en los comentarios para darle la medalla de Fuertaco Máximo. Y si quieres otras rutinas, que sepas que también tienes aquí más rutinas para darle caña de la buena. Y si lo que quieres es ya nivel máximo de estar 100% seguro de que consigues tu cambio físico, ¿qué tienes? Pues el gimnasio online de Fuertacit Plus con planes para adelgazar, aumentar la masa muscular y ponerte más fuerte que el vinagre. Todo lo que necesitas. Así que aquí lo tienes. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero hasta entonces, ¡a ponerse más fuertes que el vinagre!